Hola nuevamente, ya estamos en la segunda parte de este video, de esta serie de video Jugamos al primer Layton Ya pasamos el prólogo, así que ahora ya debería salir algo mejor Ya debería empezar la creme de la creme Un pequeño resumen de lo que pasó anteriormente ¿Y qué vamos a hacer primero? Voy a hablar con el mía A ver qué es lo que nos dice Otro puzzle Información sobre la villa ¿Os animáis? Venga, venga, vamos a verlo, que es el puzzle número 4 ¿Dónde está mi casa? A ver, dice Sal por la puerta principal y gira a la izquierda En el primer cruce gira a la derecha Vuelve a girar a la derecha en el siguiente cruce Vuelve a girar a la derecha en el siguiente cruce Y te encontrarás de frente con el sol de la mañana Esa es mi casa, rodeala con un círculo ¿Cuál sería la casa entonces? Dice, sal por la puerta principal y gira a la izquierda Vuelve a girar a la derecha en el siguiente cruce Vuelve a girar a la derecha en el siguiente cruce Y te encontrarás de frente con el sol de la mañana Bueno, la respuesta es un poco clarita Aunque igual tiene su trampa Veamos, dice Gira a la izquierda Tomamos esta casa, sale, gira a la izquierda Después dice, en el primer cruce gira a la derecha Y en el siguiente cruce Hay que girar a la derecha nuevamente Y te encontrarás con el sol de la mañana Y como el sol sale por este Así que por conclusión Esta es la casita Vamos a ver, vamos a ver There we go Excelente Ya tenemos cincuenta y cinco picaras Ya tenemos cincuenta y cinco picaras Ahí, bueno, ya te pica un poco como es la cosa Impresionante Bueno, dijimos que todo lo que se refiriera a picaras Puzzles Nada Miren, jaja Hemos encontrado otro puzzle Tengo un puzzle excelente sobre relojes Vamos a ver qué es lo que nos dice ahora A ver si me da un momento Uy, se me cuenta Entramos, estiro Bien, ya estamos acá Y dice lo siguiente Un reloj analógico normal tiene dos manecillas La más larga se mueve más rápido Suponiendo que este reloj funciona bien ¿Cuántas veces se cruzarán las manecillas entre las doce del mediodía y las doce de la noche? Me explican cómo hacer estas cosas No Ahora bien Este puzzle puede dar un poco a la Conclusión o a la equivocación Lo primero que uno piensa Doce Pero en realidad no es así Si sacamos cuenta Claro Empieza desde las doce Cuando da la vuelta Y llega a la una Aproximadamente a la una cinco Empieza a chocar Si vamos otra vez O se cruzan en este caso Si vamos otra vez Llegamos a las dos Lo llega como a las dos doce Pueden comprobarlo con un reloj Si tienen estos relojes en su casa Lo pueden realizar Y tenemos nuevamente La tres Dieciocho Después las cuatro Y algo Como las cinco Tenemos Las seis Que van a chocar por acá Las siete Por acá La ocho Las nueve O sea las nueve Cercano a las diez Y por último Ajá Van a llegar a las diez Se va a dar la vuelta completa Y va a llegar O va a chocar cuando sea Aproximadamente Tres para las once Así que si avanza Desde la once De la mañana O de la once de la noche No sé Al mismo de la once del mediodía Ves a avanzar desde la hora de la once No va a chocar a las doce Esta va a chocar como a las doce una O cercano Ah porque Entre la hora de las once Cero cero Y la once cincuenta y nueve El reloj no choca Así que no cuenta Así que daría Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Así que vamos a la solución El uno todo cutre Y el cero Todo cutre Bueno Aunque entiendan Vamos Pasando Chan, chachan Correcto Excelente Excelente Ya tenemos cincuenta picarats Bueno Ahí estamos Las manecillas se cruzan diez veces Si lo piensas bien esto es obvio Pero también es fácil equivocarse Las manecillas se cruzan una vez cada hora Pero como empiezan y terminan una encima de la otra Dos de las doce horas no cuentan como un cruce Obviamente Así que excelente Sigamos Esa es la solución Excelente Excelente Un 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 Una puerta Antes de poder ver todo esto entonces Ha! Otra chain No me acordaba los chains Si no me acuerdo mucho donde están y hay un hombre parado, vamos a ver que dice este hombre parado pero antes, Chen, me acordaba de ese, y ahora si vamos donde el hombre Alpa ahí, entregame todo lo que tienes Ya vamos, vamos al puzzle, vamos al puzzle, a ver, dificultad de 40 Ah, este es muy entrele Dice, tenemos aquí 8 pesas pequeñas que a simple vista parecen iguales pero una de ellas es algo más ligera que la demás Utilizo la balanza para averiguar en dos pesajes Cuál de las pesas es más ligera que las demás Y cuál es la pesa ligera Muy sencillo, mi querido Watson Pesamos 3 Ya, 1, 2, 3 4, 5 Y la 6 Y, pues se va a pesar Ah, bien Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que esté más pesado Y que el 1, 2, 3 es más ligero Quiere decir que entre uno de estos tres Está El más débil Así que lo cuadramos Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Como tenemos que ponemos el 1 Y vamos a poner el 2 Lo pesamos ¿Ves? Aquí, como el 2 es el que más ligero que el 1 Así que concluimos que el 2 es la respuesta correcta Vamos a ver There we go Excelente Ya lo hemos resuelto nuevamente Lo demás viene solo, ¿no es cierto? Bien Entonces Ahí estamos Con el puzzle Así que lo vamos a dejar Hasta Acá Antes que se acabe el tiempo Guardamos Aquí Sí Bien Vamos entonces a hacer inmediatamente La tercera parte Para ya luego Seguir realizando el juego Bien Chau Ah, y suscríbanse Y suscríbanse